La Universidad Pedagógica presenta en el marco de su propuesta académica el Profesorado Universitario de Educación Inicial y el Profesorado Universitario en Educación Primaria destinados a formar maestros comprometidos con la tarea de enseñar. El plan de estudio de estas carreras ofrece desde el primer año un acercamiento a las particularidades de la educación inicial y primaria lo que permite a los estudiantes plantearse preguntas e indagar profundamente sobre el trabajo de enseñar en las escuelas. Estas preguntas serán abordadas durante la carrera desde múltiples disciplinas con el objetivo de aportar herramientas conceptuales y materiales para la construcción de nuevo conocimiento. La filosofía, la pedagogía, la didáctica y la política, entre muchas otras, nos van a ayudar a construir modos de trabajo en la escuela que se sostienen en el respeto por la diversidad, la integración en clave regional y el compromiso con un derecho fundamental como es el de la educación. El graduado de los Profesorados de Educación Inicial y Primaria estará en condiciones de ejercer la docencia en establecimientos del nivel, diseñar, desarrollar y evaluar materiales educativos y propuestas de formación docente continua y asesorar y participar en programas y proyectos educativos. Estas carreras cuentan con espacios formativos en la práctica docente desde primer año y práctica intensiva en el último año, previendo alternativas horarias que permitirán a los estudiantes adaptar la cursada a sus responsabilidades cotidianas. Universidad Pedagógica. Pública y gratuita.